Duraznos con un poco de Blue Label metido por el ano Bienvenidos a un nuevo capitulito de Prison of the Evil Tengo que admitir que estoy un poco tinteado con el verdugo este de mi mierda, ¿vale? Que se pone bastante pesadito el pedazo de subnormal Y yo la verdad es que estoy un poco rayado Como bien dije en el capítulo anterior, estoy en Argentina Sí, este vídeo que estáis viendo está siendo grabado ahora mismo en Argent Suerte que no ha muerto Está siendo grabado en Argentina, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que estoy en un setup un poco que de verdad me encantaría Poder enseñaros dónde estoy yo ahora mismo Por favor, podéis dejarme ya un poquito No quiero tampoco gastarme todas las sprites A ver, o sea, yo creo que... Venga, muy bien, sigue, sigue Venga, perfecto, abusa de mí, abusa de mí un poquito Venga, sigue, te abusa el Blue Label, ¿no? A mí también me encanta el Blue Label Venga, venga, sí, tírale más Blue Label Tírale más, venga, otro más Perfecto, tira otra, venga, ahora me cortará un poquito y me hará un poquito Uy Nada Uy, increíble, la última bala me salvó del corte de la muerte La última bala me salvó del corte de la muerte No, chavales, en serio, no sé qué mierda hace con esto Para empezar Si le lanzo una granada cegadora Tengo el tiempo justísimo para lootear esto Y no sé qué mierda hacer Ay, 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 ay ¡No! Recuerdo esta parte como lo más terrorífico de mi vida Creo que el momento más difícil de mi vida fue este Fue este, que tengo dos megawarris No puede ser cierto Lo que estoy viviendo yo aquí en el día de hoy no puede ser cierto Lo que estoy viviendo aquí en el día de hoy Esto no puede ser cierto No me lo puedo creer Por todos los guacamoles en bicicleta en calzoncillos Esto se va a ir de las manos Esto no os voy a negar Es que no mejora Se me acaba de salir un poquito el corazón, ¿vale? O sea, la vena horta la tengo ahora mismo ¿Otra vez se me ha olvidado poner el temporizado? Tío, ¿de cuánto tiempo llevo grabando? De verdad, no sé qué me pasa, ¿eh? Me notaréis diferente Yo sé de que todo ahora mismo está raro Yo mismo lo noto raro No me noto en mi setup, es obvio Y se nota todo bastante más diferente Así que bueno Espero que entendáis Yo estoy haciendo todo lo posible por traer vídeos Podría pasar del canal, gente Podría pasar completamente de YouTube y de todo Lo sabéis, ¿no? Pero quiero que sepáis que lo hago de verdad Porque quiero mantener el canal lo más activo posible A pesar de todo Bueno Vale Por favor, María ilusión Me cortan, ¿no? Ay, qué suerte he tenido, madre mía Y que de verdad estoy muy agradecido, chavales A todos por el apoyo A pesar de que estoy aquí en Argentina y todo Que muchas gracias Y que en parte, pues eso Que me sabe mal No poder hacer las cosas ultra bien Pero es que no tengo el equipo posible No tengo el equipo Pero Es que Es que los duraznos están un poco duros, tío De verdad Es que los duraznos, tío A ver, no sé que te los metas bien por el ano Bueno, no me vamos a dejar de tontería Por favor Me gustaría poder ser una persona que se concentre ¿Te puedes quitar del medio? ¿Te puedes quitar de...? Gracias por quitarte del medio Me encanta como te quitas del medio De verdad El tema Hablando ya serio, ¿vale? Que en el capítulo anterior lo dije Pero de cachondeo Que es verdad que hay gente Que ahora me está diciendo Que estoy jugando fatal Que no sé qué Chavales Quien me conoce Sabe perfectamente Que yo juego Por disfrutar O sea Que yo juego Por pasármelo bien Y porque me gusta Resident Evil No juego para ser el mejor Yo sé que puedo usar Granada cegadora Yo sé que puedo usar todo ¿Vale? Es que hay gente Que me viene y me dice No, pero es que podrías haber usado Una granada cegadora Y no sé cómo Porque no la has hecho Soy consciente de todo eso Solamente Que ahora mismo Tengo muchas cosas en la cabeza Y yo creo que hay gente Pues que no lo entiende De hecho me hizo gracia Porque el otro día Estuve leyendo un comentario Y vi un comentario De un pavo Que decía algo tipo Era un comentario negativo Me parece Creo que era un comentario Negativo Y luego Al rato Me comenta algo Súper bueno ¿Vale? Me comenta algo positivo Y yo me quedé en plan Bueno, pues sí que se te va bien Cuidado Creo que muero Uf ¿Cómo me la estoy jugando aquí Con la granada cegadora? Estoy derrochando una cantidad ¿Por qué solo hay uno? Son dos ¿Estoy viendo solo uno? ¿Cómo? ¿Qué vergas pasó con el otro? No estoy entendiendo nada La verdad Estoy bastante ahora mismo En shock Estoy ahora mismo Bastante en shock La verdad No os voy a negar Granada Menos mal Que balas de broken Voy muy sobrado Nada Puedo gastar balas de broken Sin miedo Oye, pero en serio ¿Qué ha pasado con el otro? Estoy bastante rayado ahora mismo Bien Muy bien De hecho Uy ¿Qué falta uno aquí? Hola Hola Pepito de los palotes Espero que estés bien Gracias por cortarme la cabeza La verdad es que Esto lo agradezco de verdad Gracias amigo mío Bueno El tema Chicos Que estoy muy agobiado Grabando Resident Evil La verdad Podría haberlo mandado a la mierda Y tomarme un descansito Pero no lo hago Porque me gusta traer aquí el contenido Me gusta también Mantener en mi vídeo diario O casi diario Pero es verdad De que El tema miniatura Se me está haciendo ultra difícil Porque no tengo para hacer miniaturas En condiciones Luego tampoco Espérate Me corta el chotón ¿No? Ya sabía Yo que me cortó el chotón Luego estoy reutilizando miniaturas No os voy a engañar Estoy reutilizando miniaturas De mis otros capítulos Porque es que no No doy agasto Y ahora la gente cuando comentan No bro Pues si no tienes ganas de jugar No juegue Gracias Se me antoja muchísimo Jugar al remake Eso si es algo cierto Eso si es algo cierto ¿Este es casco de ratito? Si, si es casco de ratito Se me antoja muchísimo Jugar al remake Quien sabe si podría Porque bueno Este PC Vale Que es el de mi amigo Si que lo permite Bueno a ver Un poco más y te haces teleport Aquí siendo Goku ¿Vale? O Vegeta Relájate un poquito Crack Pedazo de mastodontes Bien humanos Bien Al sur o la primera Eso es lo mejor Que me ha podido pasar En la industria de la humanidad ¿Me puedes esquivar más balas? Pedazos de esos cerdos Melocotoneros asquerosos Tengo encima los pelos en la mierda Estoy muy feliz Bueno Gracias Nada por hacer el tonto Estoy mirando Cuanto tiempo llevo grabando 6 minutos Es que tengo que estar revisando Tío Cada 2 por 3 Porque no tengo doble pantalla Solo tengo una No se si me escucho bien Blue labor Bienvenidos a Blue labor El mejor whisky del mundo Es un elixir Gracias Bueno vamos a ver Eh Tema serio ¿Podemos usar una cegada aquí? Joder tío Es que soy retrasado Me está costando la vida jugar Os lo juro Os juro que me está costando la vida Jugar últimamente Al Resident Evil 4, 5, 7 y 6 No sé qué acabo de decir Pero bueno Epa Que viene Que viene Gente A ver Por favor Si sale bien la cosa Sale bien O si Salió de perfecta Creo que en mi vida Me ha salido una jugada tan buena Y he perdido la cabeza A esa velocidad Tengo ganas de volver a subir Video diario Gente Pronto De verdad Pronto lo volveré a hacer Pronto Volveré a clavar ese video diario Que tanto queríais Pero es que encima No va a ser un video diario Cualquiera Va a ser El video diario De 20-30 minutos Que yo hacía El otro viene ¿Verdad? ¿He cegado al otro o no? No tío Lo cegué justo aquí Mierda A ver Podríamos recargar la Broking Ojito con la táctica Aquí del Tito Game Mucho ojo con la táctica Que creo que es una muy buena táctica Ojalá venga el otro primero Si viene el otro primero Me soluciona el Blue Label Del día de hoy ¿Cuántos años tenéis? Me llamo David Gracias Bien, 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 bien No, bien, no Bien, no Bien, no sé yo Sí, esto está bien Bien, muy bien Esto no me está gustando Ni un pelo, tío De verdad, eh Vale, lo tenemos bien pillado Ahora sí Los tenemos bien pillados Venga, te os podéis ir a la verga, tío Ni matar a dos Megawarries, tío Algo que me salía antes tan sencillo Que antes para mí era como Comerme una aceituna O sea, comerme una aceituna Era igual de dificultoso Que matar a un Megawarries O sea, imposible Porque el hueso me lo clavaba en los dientes Y tenía que ir al dentista Y me moría, pero bueno No, venga, ya en serio Vamos a concentrarnos un poquito Ya en la partida Tú, qué mierda, mierda Qué mierda quieren Te puedo matar así Ay, Dios mío Me sigue picando el ano Por las noches, por cierto No sé si a vosotros Sigue ocurriendo Por cierto, gente Una cosa muy importante Que llevo mucho sin decir Os recuerdo que tengo Un server de Discord ¿Vale? Un server de Discord De Resident Evil Que es la comunidad Y que os recomiendo A todos encarecidamente A que vayáis y os unáis Quiero, por favor A todos los que estéis viendo este vídeo Que estéis un poquito más activos En el server Que yo sé que hay muchísima gente De hecho, tengo Creo que son No sé Dos mil y pico usuarios O tres mil No sé cuántos son ya He perdido la cuenta No, no, no No, no, no Pedazo de mierda No, no, no Mierda bisecada Claro que no Tira para allá Anda, tira para allá Que al final Al final tú y yo Vamos a llevarnos mal Pedazo de mierda A mí me da igual ya Gastar Brocken O sea, yo ya he sido Un punto de mi vida En el que gastar Brocken Creo que es la felicidad máxima Creo que es la felicidad máxima Bien Por favor, no te de la vuelta rápido No, me corta Hijo de perra, tío Qué hijo de perra suprema De verdad, eh Encima la hierba amarilla Esa que No sé qué mierda estoy haciendo Con Resident Evil últimamente De verdad Yo no sé últimamente Lo que estoy haciendo Con Resident Evil Pero bueno Lo importante es que Estamos subiendo vídeos Lo importante es que Hacemos lo posible Por ser mejor jugador Quiero decir peor jugador Porque se me ha olvidado Que estoy empeorando A cada segundo Pero vamos a matar al verdugo Venga verdugo Aparentemente El verdugo se va a la mierda El Tito Games Busca la puerta Que es esta No sé si es esta en realidad Pensaba que me iba a crashear el juego Y me iba a cagar en la estampa De Jesucristo Resucitado con melocotón De verdad Tú estabas ya rayado Estoy más rayado todavía ahora Porque se me cierran todas las puertas Conforme avanzo De verdad Que yo no comprendo esto Venga, vamos a matarlo a Sniper Este tío Le fundo la vida a Sniper No me puedo creer Que no tenemos la Chicago No hemos conseguido los medallones Para la Chicago Tío Que clase de personaje inmundo soy Por Dios Al menos el buen AIM Se sigue manteniendo Hasta con un ratón de Philips Que Philips es la marca De mi cuchilla de la cita O sea que imagínate Ni sabía que hacían ratones Pero lo importante Es que estamos Que susto Que me he metido El pedazo de cerdo No, no, no Este va a tope Este va a tope Este va a tope Me la pela Te voy a meter unos broquerazos En la boca Que se te van a caer Todos los dientes Venga, tira Si, si, si Tira, tira Mira que me la Me la ultra suda Chupa suelo Chupa el suelo Pedazo de mierda Chachos machacón Chachos machacón Vale, señores Para los que no entendían Los que Porque bueno Ya sabéis que yo tengo Mucho público de Argentina Chile, México Uruguay ETC Pues que pasa Que yo digo chachamachaca A veces en los vídeos Y no me entendéis Y dicen que es chachamachaca Chachamachaca es Una mucama ¿Vale? Una mucama Porque lo he aprendido Porque aquí Con mis colegas Digo mucho chachamachaca Y me han dicho Que es lo que significaba Como se dice aquí En Argentina Y es una mucama Mucama machaca Sí Sí Una mucama machaca ¿Vale? Para que lo entendáis Machaca es como que está Todavía ¿Qué le pasa al pobre? ¿Qué? ¿Vas bien ahí abajo No, hija? Pobrecillo Hostia, que subió de verdad Ahora sí que subió El pedazo de cerdo Ahora sí que subió El pedazo de cerdo Te gusta hacer las cosas así ¿Eh? Te gusta ¿Eh? ¿Eh? ¿Mucama machaca? Toma, mucama machaca Ahora qué ¿Cómo te quedas? Uy, la verdad es que no le veo la cara Toma, mucama ¿Cómo te quedas? ¿Eh, mucamita? Toma, mucamita No se muere La verdad es que me estoy rayando Por favor, te puedes morir Necesito que te mueras Gracias Te lo agradezco enormemente Que te hayas muerto La verdad Bueno, gente Tenemos por aquí Balitas de pistola Que no me sirven para nada Para metérmelas por el ano Porque no estoy usando la red 9 Se me acaba de salir un moco Espero que no se haya visto en directo Porque entonces va a ser asquerosamente Repugnante Pero sí, se me acaba de salir un moco ¿Vale? No sé por qué aquí en Argentina Se me están reventando los labios Se me están secando Me estoy pudriendo Quiero vivir solo Y encima Por si fuese poco Tengo mocos todos los días O sea que Voy bien de salud ¿Eh? Para todos los que preguntáis Oye, Tito Game ¿Cómo vas de salud? Perfecto Si duro 3 días más de vida Con suerte Lo agradezco a Dios De verdad Así que si duro 3 días más He tenido mucha suerte Vamos, que este es el último vídeo De Resident Evil Así que espero que os haya gustado Por favor Eh, Mukama ¿Te importaría? Le voy a llamar a partir de ahora A los bichos Esto tío Mukama todo el rato De verdad Hay que ser retrasado De verdad Nunca seáis como Tito Game Por favor No fuméis porros como yo Quiero decir ¿Qué? Es mentira chavales No fumo porros Lo que me fumo Unas pedazos de hierba No me fumo ni el porro La planta la cojo Y me la como directamente O sea que imagínate Los porros que me fumo Qué broma chavales Luego más de uno dirá ¿Ve? Yo sabía que Tito Game fumaba porros Así que A ver Tema muy serio Me está picando el ano Y no sé cómo rascármelo Sin que os deis cuenta Pero vamos Creo que puedo aguantarlo No me voy a rascar Y aguanto Listo ¿Puedo guardar? No me jodas que puedo guardar Porque es que Creo que Voy a guardar partidas Y no voy a grabar En los próximos cuatro años Más Resident Evil ¿Eh? Salía aquí uno, ¿no? Me quieres son aquí Que salía uno ¿No? ¿Lo he matado? ¿Aquí salía uno? ¿Aquí? ¿No? ¿Puedo guardar? Mata a todos los novizadores O vamos O vamos No te preocupes Yo me encargo De todos los novizations Aquí ¿No? ¿Qué mierda está pasando aquí? Tío No sé dónde Ah, vale, vale, vale Aquí Aquí era Aquí Aquí va a salir Gente Recargamos el sniper ¿Vale? Recargamos el sniper Aquí era Aquí era Toma A la primera, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Mukama Machaca Chacha Chacha Mukama Suprema Me corta el chotón Y me muero ahora mismo Te lo juro Si este me mata ahora mismo Yo te juro de verdad Que me retiro ya de Resident Evil Pero de por duda O sea, creo que sería ya Lo único que me faltaba ¿Vale? Perfecto Oficialmente Acabamos de reventar A todos los novizations Puedo guardar Ahora sí Y gente Un día más Tengo que daros las gracias Por verme, ¿vale? La verdad es que Está siendo muy conmovedor Estos vídeos de Argentina 14 minutitos Oye, me estoy comportando más Con la duración últimamente Y nada Que espero que estéis disfrutando Del ventilador Que está ahí de fondo De mi pelo despeinado Grasiento Que llevo 7 días Sin ducharme Y recordad Bebed Mucho Blue Label El mejor whisky del mundo Es un elixir